No, con tu dedo no. Mira. A ver, con tu dedo no, ándale. Para que te tome la foto tu mami. Ándale, preciosa. Ándale, córrele. Otra. Una. No, con tu dedo no. Con tu boca. Para que te tome la foto. A ver. Mira, yo te agarro tu pelo así. Dale, muérdele. Oh, bueno, pues no. A ver, una. No, con el dedo no. No quiere mucho el pastel. Ándale, un besito. Ándale, para comer ahorita como tirándola. Mira, con un vasito rico. Y que ya te tomo la foto y ya. A ver, tú. No, es tu pastel. No, es tu pastel. Yo, así, mira. ¿Ves? Así hace nada más tú. Ándale, ahora tú. Ándale, preciosa. Ándale, si no, no vamos a comer nadie, mira. Ándale. Ya está, está dormiendo. Una foto. A ver, una foto mordiéndole así. Nomás es así. Y yo le tomo la foto. Ándale, córrele. Nomás es así. No le muerdas, nomás es así. Sí, ya te tomo la foto. Ándale. » Gracias.